saludos mis queridos personajes espero que se encuentren de maravilla mi nombre es denis m greg y hoy vamos a hablar de las posibilidades que tenemos de venir a canadá como estudiantes una gran amiga los va a aconsejar a ustedes de cómo hacer así que quédate hasta el final para que no te pierdas ni un detalle y comenzamos ya bien mis queridos personajes y como les dije al principio de este programa hoy vamos a hablar de todas estas posibilidades que tenemos todos los estudiantes allá en nuestros países para venir aquí a montreal canadá a estudiar y como también se los dije tenemos una invitada de lujo que conoce muy bien como nosotros podemos venir aquí a canadá a estudiar bienvenida gracias a mis queridos personajes a bueno mi nombre es grecia gutiérrez yo soy mexicana nací en sinaloa tengo viviendo aquí en montreal a unos ocho años ahorita ellos yo trabajo como vicepresidente de un organismo sin fines de lucro a com y yo me encargo entre otras cosas de consejos para los estudiantes internacionales muy bien perfecto bueno entonces ya que tenemos esta invitada de lujo que conoce todo esto pues cuéntanos cómo pueden hacer nuestros personajes queridos estudiantes para venir aquí a montreal a estudiar bueno muy buena pregunta fíjate que hay unas una lista de carreras muy bonitas también hay en la página de inmigración ahí pueden ir a checar qué carreras si son aceptadas te voy a decir porque son aceptadas no nada más las carreras sino las escuelas porque hay algunas carreras que te sirven después que tú vienes a estudiar y te gusta mucho este lugar dices sabes que no me quiero regresar a mi país me gustaría quedarme y quisiera ser un residente permanente si está buenísimos la mejor manera para mí es la más fácil la más segura de las maneras de inmigrar te voy a decir porque hay algunas otras maneras de inmigrar sin embargo para mí es la como que la más fácil de que seas aceptado porque pues es un un albur como dicen en mi país es un o un negocio porque tienes que tener por ejemplo para un negocio tienes que invertir siento cierto tiempo y después se puede saber si pasas o no ahora nosotros en el organismo ya tiene tenemos todo bien organizado válgame la redundancia de tal manera de que hagamos todos los pasos lo mejor que se pueda lo más bonito que se pueda para que a la hora de que ustedes ya vayan a terminar de estudiar y de terminar de trabajar el tiempo requerido puedan pedir su residencia permanente y que no haya ninguna tachita ninguna obsesión perdón ninguna objeción de sí para que sean aceptados te gustaría saber este los requisitos por favor si dino los requisitos es al menos tener la preparatoria terminada en algunos países se puede decir bachillerato 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 entonces si en algunos otros países no me entienden bachillerato preparatoria hay que contar terminada la secundaria terminada la primaria lo que sigue de la primaria pero no todos los países hay así entonces vamos a contar este si son de la primaria si son seis años entonces cuatro añitos más entonces con ese diploma o cada de cada año las calificaciones y el diploma entonces eso es uno de los requisitos de hecho son dos el diploma y las calificaciones son dos obviamente que todos los documentos que les voy a comentar tienen que ser traducidos al francés y no puede ser traducido nada más así por un simple traductor en detallitos para tiene que ser traducido por un traductor que ya tenga su certificación en la otiac que es un organismo de los traductores oficiales ahora otro de los requisitos es tener su pasaporte por supuesto vigente al menos tener dos años de vigencia porque pues porque por ejemplo si tú vas a estudiar año y medio y además necesitas hacer los requisitos los trámites para poder venir te va a contar un tiempo y no te pueden dar más tiempo del permiso de lo del pasaporte entonces qué haces yo de preferencia les les sugiero que tengan un pasaporte un poquito más holgado tres años sí por lo menos sí por lo menos y más que luego no sabemos sobresaltos cambios que cambios políticos o cambios de pandemia o cambios que acabe la legislación del país porque Canadá cambia mucho sus políticas también es cierto entonces el pasaporte es muy muy importante también sabes que es importante tener 18 años hay personas que se pueden venir desde los 16 y sus padres pues les dan una carta para apoyarlos sin embargo es mejor esperarse los 18 porque así está la gente un poquito más madura pueden esperar esos dos añitos en ponerse estudiar francés porque aquí en montreal mismo que también se habla inglés se requiere el francés para muchas cosas ahora si ustedes estudian en francés y no en inglés que es algo que muchos de mis clientes o prospectos o amigos o familiares me dicen pero es que el francés no me entra al decir no me entra qué pasa ya uno se cierra ya se bloquea exactamente no se bloqueen como se los he dicho en otros programas abran su mente al conocimiento aprender de hecho para el hispanofón el francés es mucho más fácil fíjate que sí yo no lo comprendía así antes de venir y ya me di cuenta de que sí que hay muchas palabras iguales que se parecen sólo en la pronunciación y trabajar un poquito en ello pero no se cierren con eso del francés miren que es una gran oportunidad tener también el francés si tienen el inglés bueno maravilloso pero el francés es una lengua hermosa a mí bueno a mí me encanta el francés y fíjate que hay algún truquito también eso estudiar en francés les abren muchas puertas no nada más para el trabajo sino también para el final pedir su residencia y después para pedir la ciudadanía teniendo el francés si hay personas que me dicen pero también el inglés se puede claro pero si tú quieres tener ninguna tachita en tu expediente a don francés de una vez y el francés va a saber que si les va a gustar cuando ya lo empiecen a hablar entender no van a querer salirse de allí y hasta los novios y novios van a conseguir en francés picarones yo no, yo no les consigo nada ah bueno, ok, ok, no, ella no consigue novio, ella consigue simplemente los alivios para estudiar los demás los resuelven ustedes exactamente bueno entonces dijimos que es el pasaporte, la preparatoria, al menos 16 años cumplidos, traducciones también se requiere su acta de nacimiento ah, la partida de nacimiento o acta de nacimiento la partida de nacimiento así es sí, también es muy importante igual, como les comenté, al francés, la original y su traducción ahora, de estos documentos es simplemente para obtener su carta de la escuela, su carta de aceptación en la carta de la aceptación de la escuela les mandan unos comentarios que al momento de empezar las clases ellos ya tienen que tener su nivel de francés que sería alrededor de B1, B2 o 6 depende de que de que van a estudiar exactamente aquí al llegar les pueden hacer un examen de admisión para entrar o se pueden ya hacer su certificación hay varias certificaciones de francés como la TEF o TFAQ ok TEF TEF, ok ya la pueden traer lista desde sus países entonces ya sería muchísimo más fácil ahora, hay un costo de la carta sí, ahora vamos a hablar del dinerito que es muy importante sí aquí tenemos por ejemplo nosotros tenemos tres escuelas entonces en cada escuela se maneja un costo diferente digamos que entre 200 280 bueno 250 280 va entre ese rango depende de la escuela que quieran ahora que yo sí les recomiendo mucho que sea una formación corta ¿sabes por qué? sí, porque ay, ay, que emoción para la carta sí, sí, la emoción, claro claro ¿por qué? porque es si ustedes vienen a estudiar una carrera que les llene que les dé gusto eh pueden tardarse dos o cinco años o incluso si ya tienen su maestría dicen pues yo lo que quiero es un doctorado ok, pero ¿qué pasa? que al estudiar una carrera más larga entonces tienen que pagar más tiempo de renta más tiempo de todo sí de colegiatura y más tiempo se tardan en obtener su meta es correcto que es la residencia permanente en caso de que sea su meta exacto ahora si estudian una carrera corta como yo les recomiendo eh que se llaman DEP diploma de estudios profesionales ok, DEP entonces ¿qué pasa? que cuando ya tienen su residencia después de ahí ya pueden estudiar todo lo que quieran aquí este es el país de las posibilidades pueden cambiar de carrera las veces que quieran de trabajo las veces que quieran y bueno tú lo sabes muy bien ¿verdad? jajaja 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 sí entonces traten de aceptar esta recomendación ya ustedes deciden obviamente sin embargo les quisiera por ejemplo voy a interrumpir un poquito sí, no, pero está bien es maravilloso las anécdotas las cosas los hechos de las los hechos reales de las personas acá que ella tiene muchas anécdotas pero me va a contar una especial sí muy interesante yo 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 gracias yo les quise yo le quise dar esta recomendación a un joven este le pregunté que si sus papás tenían pensado que él tuviera al final de sus estudios una residencia y él me dijo que sí bueno entonces te propongo estas carreras que son las que te llevan a tal cosa sin embargo él tenía no sé si aún lo tenga su sueño de estudiar para hacer programas de computación de juegos de videos de juegos de videos de juegos de videos y es su sueño nadie se lo puede quitar claro está muy bien solamente que yo traté de comentarle mira esa carrera corta es más corta y no te lleva a la residencia claro y es más cara entonces no quiso entenderlo él dijo yo mi sueño mis papás seguramente van a estar contentos que yo realicé mi sueño sí pero tu sueño lo puede primero realizar el sueño de tus papás y después el tuyo sí no quiso entonces yo no puedo juzgarlo verdad porque es su sueño y cada quien tiene exactamente tiene su le da el amor que quiere a lo que a lo que quiera a lo que quiera entonces yo sí se les recomiendo mucho que traten primero de enfocarse en qué es lo que quieren sí si lo que quieren es nada más realizar un sueño primero hagan los pasos que se requieren para llegar a exactamente por ejemplo si quieren vivir aquí quedarse acá la idea es como que vamos a tomar algo un estudio que me permita que me dé los créditos es así no para poder obtener la residencia permanente porque tal vez el estudio de juegos de video no me da los puntos ciertos para ser residente permanente ese es el punto esa es la moraleja de la historia quiero quedarme aquí quiero tener mi residencia vamos a buscar una carrera como un camino para poder quedarnos y luego después vamos por ese sueño pero ya estando aquí estables y tranquilos lo explicaste mejor que yo bueno ella me corrige si lo dije mal pero si lo entendí también es un poco eso no pero es así no es un poco es así es la idea la idea es traerse a más latinos aquí obviamente que te puedes manejar aquí en español sí claro que sí somos muchos los latinos ya solamente somos 20 mil mexicanos ahora no tengo los números de y bueno y si supamos los venezolanos los colombianos los argentinos los chilenos mire son muchísimos de verdad los latinos que estamos acá pero no por eso no se me flujen y cuatrolianos de Belén mover baja en la guardia y aprender inglés y francés sí de preferencia francés francés y ya después ponen en segunda inglés el inglés es aquí en Quebec por ejemplo se van a integrar muy fácil nosotros los latinos nos integramos muy bien muy fácil solamente que si todo el mundo les habla de cosas súper guau de aquí entiendan que aquí es un congelador en diciembre no no y que hay las cosas buenas y malas bueno y para eso está este canal para ayudarlos y para guiarlos y vean toda la programación vean la lista de reproducción que ahí tenemos todo lo que es inmigrar a Canadá lo que es la vida y la cultura acá en esta ciudad y en el país por supuesto no pueden dejar de ver eso para que tengan una guía tengan una orientación y una idea de lo bueno y lo malo y ustedes puedan equilibrar esa balanza y no vayan a decir después de mi iglesia me dijeron que todo era chévere y bonito no tienen sus cosas buenas y malas pues tienen que equilibrarla y bueno y la experiencia de cada quien también es algo muy diferente no podemos no a todo el mundo le va a ir bien a todo el mundo le va a ir mal pero eso depende de nuestra experiencia de nuestra capacidad de adaptación y de sobre todo lo que queremos en la vida cierto ay guau que bonito hablar los invitados es ella lo soy yo bien que otra cosa nos puede decir si este yo quisiera comentarles que ya una vez obteniendo su carta de aceptación de la escuela pueden contratar a un consultor o un abogado en inmigración que nosotros aquí tenemos o pueden hacerlo ustedes mismos yo sé que no está tan facilito hacerlo pero si se puede yo he conocido mucha gente que lo han hecho ellos mismos y no ha habido ningún problema entonces pueden hacer eso o dejárselo a los a los expertos en inmigración de todas maneras aquí en la cajita de descripción les voy a dejar todo lo que dice me va a dar una información para que ustedes visiten los links y puedan también investigar por su propia cuenta bueno bien y antes de finalizar este programa que otra cosa nos puede decir maravillosa yo quisiera remarcarles algo que he visto mucho un problema según veo yo sé que la palabra problema causa un poquito de angustia o lo vamos a cambiar no problemas sino un obstáculo pudiera ser podría ser un obstáculo una situación un problema no general sino un problema transitor vamos a decirlo así no me creen cuando les digo que hay que estudiar francés mientras están los trámites o sea de una vez ya están animados ya se quieren inscribir o mándenme un correo mándenlo a él o mánden a otra escuela envíen todos los documentos que ya tengan su carta empiezan a hacer los trámites de aquí a que lleguen los trámites pueden ser mínimo cuatro meses o hasta un año o no sabemos cuánto tiempo pueda llevar es aleatorio durante ese tiempo no hay necesidad de perderlo pueden desde sus casas en línea o pueden ir a una academia y ponerse a estudiar francés se los comento porque como ese te digo nos ha pasado varias personas que han venido aquí a visitarnos nos comentan que no sabían que tenían que estudiar francés para empezar sus clases ahora sus clases son en francés imagínense que llegan y le dicen a la profesora les dice buenos días en francés la profesora les dice eso y ellos dicen ¿qué? eso es lo principal como te llamas tú y todo eso imagínate es súper importante que si escuchen la radio en francés hay muchas estaciones de radio películas en francés yo lo hice bueno yo hace muchos años que yo estuve primero en Francia antes de venir aquí a que ver porque todos ustedes lo saben si han visto la historia y bueno yo me ayudé mucho con las películas entonces colocar sus títulos en francés y la película en francés entonces yo veía cómo se pronunciaba cómo se escribía y cómo se pronunciaba maravilloso eso me ayudó enormemente gracias gracias por tu no pues es que es real a mí también me pasó si yo también tenía algunas algunos miedos y después ya me solté es fácil sí sí claro que sí hasta chistes hasta chistes uno tiene frases no es cuestión de soltarse de estudiar de ponerle mire ponerle ganas echenle ganas sin más nada tienen un sueño echenle ganas no va a llegar si ustedes se quedan en su cama no les va a llegar el sueño a los pies de la cama mira aquí está tu sueño toma no hay que echarle ganas hay que luchar hay que hay que ir por eso hay que levantarse de esa cama quitarse esos miedos e ir por ese sueño ya me animaste yo voy a mis próximos sueños ya ahí te voy por ellos bueno mi gente mi querida gente no tenemos más nada que decirle mis queridos personajes sino que sigan este canal de cerca regálenos un like si les ha gustado este vídeo suscríbanse al canal porque ven muchas cosas y no se suscriben suscríbanse al canal escriban preguntan comenten todo lo que quieran y bueno a sus órdenes a sus órdenes por acá a Grecia lo espera también escriban a Grecia pregúntenle que ella es la experta y será hasta allá tú sabes hasta el próximo vídeo ya